Les damos la bienvenida y agradecemos su participación en este evento Chile Compra, 11 años, compras públicas e inclusivas para un desarrollo sostenible. Saludamos especialmente a las autoridades que hoy nos acompañan, Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza, Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Mico, Subsecretaria de Economía, señora Katia Trucit, Subsecretaria de Evaluación Social, señora Heidi Berner, Subsecretario de Justicia, señor Marcelo Albornoz, Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pedro Huintalac, Subsecretario de Bienes Nacionales, señor Jorge Maldonado, Presidente del Tribunal de Contratación Pública, señor Álvaro Arevalo, los jueces del Tribunal de Contratación. Y un especial saludo a todas las autoridades, directivos de servicios y funcionarios del Estado, a representantes de gremios, empresarios y proveedores del mercado público que participan de este encuentro. Saludamos a la directora de Chile Compra y anfitriona de este evento, señora Trinidad Inostrosa, quien encabezará el panel Compras Públicas Inclusivas para un Desarrollo Sostenible, donde junto al director del Servicio Nacional de Ila y Discapacidad, Mauro Tamayo, a Alejandra Pizarro, directora ejecutiva de Comunidad e Organizaciones Solidarias, y Felipe Orellana, productor y director de MIOPE. El sistema de compras del Estado representa el 3,5% del PIB nacional, con montos transados que alcanzan los 10.000 millones de dólares. Más de 117.000 proveedores participan ofreciendo bienes y servicios a 850 organismos públicos, que realizan sus contrataciones a través del sistema. En el 2013, se sumaron más de 5.000 nuevos proveedores a este mercado. Del total de empresas que venden sus productos y servicios al Estado, el 91% de los que ganaron negocios fueron micro y pequeñas empresas. Para referirse al impacto positivo que este sistema genera en la economía nacional, se dirigirá a ustedes el subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Pico. Gracias. Antes que nada, agradecer a Trinidad Inostrosa, a la directora de este tan importante servicio del país, un servicio que diría, nos debo enorgullecer como país. Me tocó muchas veces cuando tuve la oportunidad de estar estudiando afuera, el caso de Chile Compras se veía como un caso de modernización del Estado exitoso. Creo que estos 11 años de esta institución han sido un ejemplo para el Estado de ver cómo uno puede ir aplicando tecnología para ir mejorando el actuar del gobierno, el Estado en general. Por eso quiero partir felicitando y agradeciéndole el esfuerzo a todos los funcionarios de este servicio por su excelente trabajo durante su corta vida. Obviamente que el éxito en el pasado pone también una vara muy alta para el futuro. Creo que es muy importante lo que se está empezando a hacer hoy día en términos de ir modernizándose aún más e ir incorporando nuevos objetivos de forma de que ayude a ser un país más solidario, más inclusivo. Creo que todo el tema de la inclusión que está planteándose en los nuevos programas, en los objetivos, es fundamental que está muy en línea con lo que quiere hacer el actual gobierno en términos de generar un crecimiento, pero un crecimiento inclusive con todos y todas. Creo que eso se ve muy bien reflejado en cuáles son los objetivos y lo que ha sido el actuar de esta institución. Y los invitamos a seguir en ese trabajo y obviamente también desde el Ministerio de Hacienda vamos a estar mirando siempre que el trabajo se vaya realizando en los tiempos necesarios debido a que entendemos que esto es un motor muy importante, el tema de las compras públicas es un motor muy importante para el crecimiento de nuestro país y en particular para el crecimiento de las empresas de menor tamaño. Y este tema del crecimiento, tanto a nivel país como en particular del crecimiento de la pequeña y mediana empresa, es un tema que hoy día tiene mucha, mucha relevancia. Entonces, hemos visto como la economía ha tenido un proceso de desaceleración que, como bien lo hemos dicho ya y lo ha dicho el Ministro, ha sido un poco más largo y prolongado de lo que esperábamos. Hoy día en la mañana tuvimos una buena noticia, un IMASEC bastante superior a lo que esperábamos, pero no debemos confiarnos. El país está pasando por un fin a un ciclo del precio de sus exportaciones, en particular del precio del cobre, muy bueno, y estamos llegando a ese fin. Esta es una situación que hoy día está afectando no solamente a Chile, sino que a Latinoamérica en su conjunto. Vemos que toda la región está teniendo una desaceleración más fuerte de lo que esperábamos. Pero dado esta situación, que nos lleva a las cifras que ayer nos mencionó el Banco Central, de un crecimiento algo cercano al 2%, nos lleva a que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para salir adelante. Yo soy optimista, tal cual lo es el presidente del Banco Central, el Ministro de Hacienda, en términos que a final de este año vamos a empezar a tener cifras mejores en la economía para tener, en el año 2015, una economía bastante mejor que la actual. Y no soy optimista simplemente por un deseo, sino que soy optimista al ver que nuestra economía hoy día está en una situación sana, y que hoy día la economía chilena está reaccionando de una forma sana ante una situación externa más desfavorable. Y aquí permítanme hablarles tres minutos de por qué creo que el próximo año va a ser bastante mejor que el actual. Primero, debido a las instituciones que hemos logrado hacer como país, en las últimas décadas, podemos tener hoy día una situación donde nuestro tipo de cambio se ha depreciado durante este año en un 12%. ¿Qué significa esto? Significa que para nuestros exportadores, para nuestros exportadores, y yo sé que hay mucha pequeña y mediana empresa que está exportando, el valor de lo exportado es más alto en un porcentaje importante. Pero también implica que para quienes hoy día compiten en nuestro mercado doméstico contra importaciones, las importaciones salen más caras hoy día porque el tipo de cambio está más alto. Por lo tanto, hoy día para la pequeña empresa que está compitiendo por el mercado doméstico, con sus bienes producidos domésticamente, es una situación más favorable. Este ajuste del tipo de cambio se puede hacer porque la economía se ha manejado de forma correcta durante las últimas décadas y en particular también durante estos seis meses. Por lo tanto, por ese lado tengo un optimismo respecto al futuro. En segundo lugar, además de que tenemos un tipo de cambio más depreciado que hace más competitiva la producción doméstica, tenemos que debido a que tenemos un Banco Central creíble, una política fiscal ordenada, en esta situación podemos hacer que las tasas de interés bajen. Es así que el Banco Central durante, desde octubre, ha realizado una baja importante de la tasa de interés. Esto hace que el crédito baje, hace que proyectos de inversión y de consumo que antes no eran proyectos rentables, se hagan rentables porque el costo de pedir prestado cae. Eso también me hace ser optimista porque es una forma correcta de reaccionar ante una situación externa poco favorable como la que estamos viviendo por la baja del peso del cobre y la actividad en China. Pero además me hace ser optimista de que tenemos unas cuentas fiscales muy ordenadas. Hoy día enfrentamos esta situación con unas cuentas fiscales que son la envidia de la mayoría de los países del mundo. Chile hoy día tiene una deuda neta cercana a cero. ¿Qué significa esto para ustedes? Significa que el Estado, que el gobierno de Chile ante una situación externa un poco favorable con la que estamos viviendo hoy día de fin del ciclo de los commodities pueda tener políticas que ayuden a aumentar la demanda del sector privado. Es así que esta semana la Presidenta anunció un aumento del gasto, la inversión pública de 500 millones de dólares para este año. ¿Qué genera esto? Que haya más demanda para todos los proveedores del Estado, que haya más demanda para el sector privado, que haya más capacidad de generar empleo. Estos tres elementos unidos a un cuarto elemento que creo que también es importante mencionar hoy día es el tema de que como país frente a situaciones complejas después de discutir porque no todo en Chile estamos de acuerdo con las mismas ideas pero después de discutir somos capaces de llegar a acuerdos como país poniendo en el norte el desarrollo y el futuro de nuestro país de Chile. Por eso también nuestras instituciones han logrado funcionar y creo que en el marco de la reforma tributaria donde se llegó a un acuerdo tan amplio que nos deben enorgullecer en términos de decir saben que que en una situación en un tema tan complejo como una reforma tributaria somos capaces como país de ponernos de acuerdo desde la derecha hasta la izquierda para tomar una decisión de decir estas son las reglas del país para los próximos 10 a 20 años. Esta gracia de tener instituciones que sirvan que podamos mirar al país con un horizonte más largo de un solo gobierno más en también ser optimistas de que vamos a tener un 2015 mejor. Política cambiaria que hace que el precio del peso caiga es decir que el precio del dólar suba con lo cual somos más competitivos. Baja de la tasa de interés por el Banco Central que hace que los créditos para invertir bajen el costo del crédito bajen. Política fiscal más expansiva para que aumente la demanda del Estado para el sector privado y una institucionalidad que es capaz de mirar a mediano plazo me hace ser hoy día optimista de que el próximo año vamos a mirar cifras bastante mejores que las actuales en términos del crecimiento. Hoy día tuvimos una buena noticia con el IMASEC de 0.9 para el último mes pero obviamente esto es un solo dato no podemos cantar victoria tenemos que seguir trabajando hombro a hombro sector privado y sector público para sacar adelante de mejor forma y tener un crecimiento mayor al que tenemos actualmente para el próximo año. Yo creo firmemente en lo planteado ayer tanto por el Ministro de Hacienda como por el Presidente del Banco Central de que a final de año en los últimos meses vamos a tener una economía que va a empezar a a tener un crecimiento mejor que el actual de estos últimos meses y el próximo año vamos a llegar a un crecimiento bastante superior al actual entre 1,5 y 2 puntos más de lo que tenemos hoy día. con esta invitación con una invitación de hacer un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público que muy bien se ve reflejado en lo que estamos hoy día con este sistema de Chile Compra donde queremos que el Estado sea un buen comprador que el Estado sea un buen generador de demanda para el sector privado que el Estado sea un buen pagador para que todas las empresas las pequeñas y medianas empresas puedan tener los recursos tanto para invertir como para capital de trabajo para seguir creciendo esa es la invitación que quiero hacer felicito nuevamente a Chile Compra por su trabajo pasado y los insto a seguir mejorando es un trabajo que tiene que seguir mejorando día a día es el mandato de Chile hacia su gobierno de hacer un gobierno eficiente y en eso estamos y eso lo queremos cumplir y hoy día quiero decirle a Trinidad y a todos los que están en Chile Compra felicitaciones por su pasado y mucho esfuerzo para lo que viene en este trabajo en esta modernización muchas gracias agradecemos las palabras del subsecretario de Hacienda señor Alejandro Mico que en pocos minutos más se tendrá que retirar por compromiso de agenda a continuación dejo con ustedes a la subsecretaria de Economía y presidenta del Consejo Estatal de Responsabilidad Social para un Desarrollo Sostenible Katia Truset quien se referirá a las distintas acciones que se están propiciando para el desarrollo económico sostenible del país y en especial para la promoción de micro y pequeñas empresas muchas gracias muy buenos días Trinidad Inostrosa directora de Chile Compras Contralor General de la República Ramiro Mendoza subsecretario de Hacienda Alejandro Mico subsecretaria de Evaluación Social Heidi Brenner subsecretario de Justicia Marcelo Elbornoz subsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalá subsecretario de Bienes Nacionales Jorge Maldonado subsecretaria de Energía Jimena Jani amigos y amigas primero que todo quisiera felicitar a Chile Compras por sus 11 años de existencia en especial a su directora la Trini quien es además parte de nuestro Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible en este consejo que funciona en el Ministerio de Economía y que tengo el honor de presidir ha sido reactivado en el gobierno de la Presidenta Bachelet donde creemos firmemente en la colaboración público-privada como la única forma de avanzar en los temas país en este espacio la Trini ha transmitido el profundo sentido de inclusión que atraviesa el trabajo que desarrolla en Chile Compras desde la notable participación de micro y pequeñas empresas en el mercado público que obtienen el 44% de las ventas dicho sea de paso pasando por las cuatro plataformas web que forman el sistema hasta determinaciones de compra que consideran criterios de evaluación asociados a responsabilidad social equilibria eficiencia energética impacto medioambiental contratación de personas con capacidades especiales y esperamos que pronto también se asumen consideraciones de género creo que su institución materializa el objetivo que tenemos como gobierno de avanzar a su país con menos desigualdad Chile Compras está cortando brechas entre las empresas brechas tecnológicas y brechas entre las personas ustedes mismos son un ejemplo de entidad pública y no lo digo porque este no hay de aniversario sino porque representan un sistema moderno bien orientado y con fuerte acento en la inclusión social son tres aspectos que desde el Ministerio de Economía estamos trabajando por incorporar específicamente desde el Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible nos hemos planteado en esta nueva etapa pasar de la teoría a la acción para eso organizamos mesas temáticas y la meta es contar a final de este año con avances concretos en erradicación del trabajo infantil género comercio justo consumo responsable diálogo con las comunidades y por supuesto compras públicas como lo he mencionado antes la responsabilidad social debe ser considerada como una oportunidad una oportunidad una instancia de inclusión y trabajo colaborativo de crecimiento de la empresa de trabajo en conjunto con los clientes trabajadores comunidades y sindicatos en los países desarrollados esto se entiende hace mucho tiempo y en Chile debemos terminar de entenderlo el rol de las compras públicas es primordial dentro del ámbito de la responsabilidad social cuando el Estado chileno tranza 10.000 millones de dólares al año debe ser un ejemplo para el centro privado por la ciudadanía la contratación pública en general desempeña un papel importante en la actuación económica global por ejemplo en Europa se gasta alrededor del 18% del PIB en suministros obras y servicios dado el volumen de las adquisiciones públicas la contratación pública debe representar un potente estímulo para lograr un mercado único que promueva un crecimiento inteligente sostenible e integrador en Chile más de 5.500 millones de dólares de proveedores correspondieron a PYMES en el año 2013 y el sistema de compras públicas representa aproximadamente el 3,5% del PIB esto sin considerar además concesiones y contrataciones directas que no son parte del sistema de Chile Compras Chile Compras está realizando un gran esfuerzo por incrementar la eficiencia del gasto público para garantizar mejores resultados en la contratación en términos de relación precio y calidad adicionalmente debemos simplificar y flexibilizar la contratación pública vigente y seguir trabajando con las PYMES ahí tenemos un gran desafío todavía sé que se están efectuando un esfuerzo en este sentido cuyo compromiso es permitir que los compradores utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes de acuerdo a las cifras que ha entregado Chile Compras en los últimos tres años de cada diez compras ya poseen criterios de sostenibilidad tres de cada diez compras ya poseen criterios de sostenibilidad aún cuando este esfuerzo es importante debemos impulsar a nuestros proveedores a cumplir aún con estándares más altos lo que a largo plazo será un beneficio para ellos ya que estarán cada vez más cerca de estándares y calidad internacionales y podrán por tanto ser más competitivos y exportar mayor medida para finalizar los invito a comprometerse con la responsabilidad social y a premiar por sobre todo a los proveedores que cumplan con la igualdad de género en sus empresas así como otras de las consideraciones de inclusión que se están teniendo hoy en día en Chile Compra muchas gracias agradecemos las palabras de la subsecretaria de economía Katia Trusit durante la primera cuenta pública de su segundo mandato la presidenta Michel Bachelet recalcó el compromiso de su gobierno por instaurar una serie de políticas públicas que garanticen inclusión y un marco de protección social para todos los chilenos especialmente aquellos que hoy están en situación de vulnerabilidad para conocer los distintos enfoques de la inclusión y de cómo la promoción de criterios de inclusión en las contrataciones del Estado puede impactar para alcanzar una economía más equitativa es que invito a la directora de Chile Compra Trinía Inostrosa al director del Servicio Nacional de la Discapacidad Mauro Tamayo a la directora ejecutiva de Comunidad de Organizaciones Solidarias Alejandra Pizarro y a Felipe Orellana director y productor de Miope Multimedios a pasar al escenario para iniciar nuestro panel compras públicas e inclusivas para un desarrollo sostenible por favor adelante de la Comunidad de Comunidad de Comunidad Antes de comenzar, queremos agradecer la presencia de la subsecretaria de Economía y del subsecretario de Hacienda, quienes por motivo de agenda tendrán que retirarse. Muchas gracias. Para comenzar este panel, dejo con ustedes a la directora de Chile Compra, Trinía Inostrosa, quien dará cuenta del estado del sistema de compras públicas y de la nueva política de inclusión de Chile Compra. Bien. Muy buenos días a todas y a todos. Estimado Contralor, subsecretario que nos acompaña, jefes de servicios, nuestros integrantes y jueces del Tribunal de Contratación Pública, dirigentes de asociaciones gremiales, integrantes de Fuerzas Armadas, bueno, compradores públicos y proveedores, amigas, amigos, funcionarios también, y tenemos, bueno, después les invitamos a una feria que tenemos de nuestros proveedores inclusivos para que todos los podamos visitar y agradecerles que nos acompañen en este nuestro undécimo aniversario. Para contarles, darles cuenta de qué es lo que hemos avanzado en estos once años, me acompaña una presentación que me dicen que tengo que dirigir hacia allá, creo. ¿Se escucha? ¿Se escucha acá? Sí. Bien. Bueno, Chile Compra cumple once años, viendo el acceso, la participación de las empresas de menor tamaño, la transparencia y el ahorro. La verdad es que estos fueron los pilares fundamentales que motivaron la creación del sistema de compras pública. Están nuestros amigos de Paraguay también, que creo haber omitido. Nos acompaña una delegación y tenemos presente también al director de compras de Paraguay que nos está visitando por estos días y también que nos está compartiendo su experiencia, especialmente en lo que se refiere a la integración y cómo la contratación pública también en el caso de Paraguay ha permitido la participación de muchos pequeños agrícolas. Así que un saludo, no sé, no los veo por acá. Paraguay está por ahí también. Bien. Entonces estos tres grandes pilares que motivaron la creación de este sistema. ¿Y qué hemos logrado? Yéndolo en cifras. ¿Qué me dices? ¿Se escucha? Montos totales lanzados del orden de 60 mil millones de dólares. En todos estos años esto es lo que se ha tranzado a través del sistema de compras públicas. De este total tranzado, las ventas de la micro y de la pequeña empresa alcanzan más de 23 mil millones de dólares. Y evidentemente hemos tenido una gran apertura del mercado a miles de proveedores de todo el país. Esto ha permitido la participación de muchas de las nuevas empresas que hacen estos años y incorporando y sucesivamente se siguen incorporando a participar en las compras que efectúa el Estado. Ahorros en estos 11 años con más de 3 mil 600 millones de dólares. Nosotros sacábamos la cuenta cuánto ha costado al Estado la creación de este sistema. Y desde el punto de vista presupuestario, desde el presupuesto de la Nación, al Estado le ha costado 95 millones de dólares y le ha reportado a su vez, solamente en ahorros, 3 mil 600 millones de dólares. O sea, si lo vemos solamente desde el punto de vista económico, que fue una de las motivaciones para la creación de este sistema, se explica por sí solo. Pero en cuanto a transparencia y en cuanto a la participación de la micro y pequeña empresa, sin duda ha sido una gran contribución a la modernización de nuestro Estado. ¿Cómo ha aumentado también la participación y cómo progresivamente se han ido incorporando en nuevas empresas? El año 2003 comienza con 33 mil proveedores y tenemos ustedes ahí como crecientemente ha ido aumentando la participación y ya al 2014 tenemos 119 mil proveedores y sigue aumentando. Nosotros creemos que es posible que participen nuevos empresarios, nuevos proveedores, nuevos emprendedores, especialmente en lo que planteaba la subsecretaria de Economía en el caso de la mujer. Hoy día en la mañana teníamos una reunión en el Banco Estado y veíamos cómo la importancia de la participación de la mujer en la economía. Y solamente un 10% de aumento de la participación de la mujer en la economía implicaría un crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto. Entonces hay un desafío grande que tenemos como país, cómo podemos incorporar también a la mujer. Bueno, del orden de los funcionarios capacitados, más de 170 mil funcionarios públicos se han capacitado, 137 mil proveedores y actualmente tenemos 14 mil funcionarios acreditados, que muchos de ustedes son los que tienen que rendir la prueba de acreditación y que eso les permite operar activamente en el sistema por un lapso de 3 años actualmente. entre enero y julio cuáles han sido los resultados, 5 mil millones de dólares transados, tenemos un 1.4% de crecimiento en relación al año anterior, ahorro por 361 millones y generación de 141 mil empleos. La proyección es que vamos a terminar con 10 mil millones de dólares de transacciones en el sistema, 700 millones de dólares de ahorro y 280 mil empleos que va a generar este sistema. Esto se explica especialmente por la alta participación de la micro y la pequeña empresa que, como sabemos, genera el 40% del empleo del país. ¿Cómo estamos a nivel regional? A nosotros estamos siendo, la verdad, que una mirada ya más fina de cómo está esta participación. No es lo mismo la participación de la micro y la pequeña empresa en la región metropolitana que en otras regiones. Vemos que hay regiones que se destacan, como los ríos Atacama, Antofagasta y Tarapacá. La región de los ríos tiene una participación del 67%. El 67% de esas contrataciones se las adjudican micro y pequeñas empresas. Por tanto, creemos nosotros que existe mucha, digamos, posibilidad de participar y de aumentar la participación a nivel regional. Según nuestra cifra, en el caso de las municipalidades tienden a comprar localmente, no así el gobierno central que tiende a comprar más centralizadamente. Por tanto, también tenemos un desafío desde el gobierno central de cómo también se puede promover el desarrollo local vía la contratación pública. Bueno, no son solo negocios. Hay miles de oportunidades para muchas empresas, muchos nuevos empresarios, proveedores que les interesa participar en el mercado de las contas públicas. Estos son proveedores reales que hoy día participan de nuestro sistema. Bueno, ahí tenemos los diferentes, digamos, testimonios y de Yotone, del Hotel Centro de Reuniones de Concumen, que señalan, nos abrimos camino con las instituciones gracias a Chile Compra. Es un guardaespaldas que tenemos. Especialmente, también, el sistema tiende a ser contracíclico. En momentos como los que vivimos de desaceleración económica, es un mercado seguro. Y hay empresas, incluso se nos han acercado grandes empresas que dicen, para nosotros nos interesa participar, porque es un mercado seguro. Bueno, mi empresa es una gran familia y el mercado público me ha llevado a lugares que no conocíamos, que dice don Mario Reyes, de Decoraciones Jodolianas. Y también lo que nos dice Karen Hocloff, que dice, es fácil operar a través de Chile Compra. Vendes a cualquier parte de Chile y Chile Compra te va a respaldar. ¿En qué estamos? Y algo ya se avanzaba y se adelantaba, tanto por el subsecretario como también por la subsecretaria de Economía. Bueno, en primer término, monitoreo de, a través tenemos un sistema observatorio que está mirando las contrataciones, especialmente las grandes contrataciones. Y yo creo que muchos de ustedes, compradores, han recibido alguna recomendación de observación. No tenemos atribuciones fiscalizadoras. Señor Conchaló, no la tenemos. Pero sí podemos asesorar. Y la verdad que llegan muchas veces y son bien recibidas las recomendaciones que hacemos de correcciones y nuestra tasa es bastante alta en cuanto a las recomendaciones que son acogidas. Estamos del orden del casi el 60% del total de las recomendaciones son acogidas. Y las situaciones ya de mayor gravedad son los reclamos, son elevados a la Contraloría General de la República. Estamos modificando el reglamento de las compras públicas, especialmente en dos sentidos. Uno, profundizar la transparencia. Y un segundo, que tiene que ver cómo también fortalecemos la participación de la micro y la pequeña empresa. Y en este sentido, cobra especial relevancia el tema del pago. Y lo que estamos haciendo es que sea obligatorio por parte de los organismos públicos señalar en sus bases de licitación como contenido mínimo en la fecha de pago. Esto nos va a permitir también hacer gestión y tener trazabilidad en el sistema y también que sea transparente la fecha de pago de todos los organismos públicos. También lo que estamos incorporando son los nuevos criterios de inclusividad y de alto impacto social como criterios de evaluación en las licitaciones públicas, entre otras modificaciones que vienen en el mismo sentido. Y lo que ya hicimos, la primera directiva de compras inclusivas, que contiene recomendaciones y asesoría a los organismos públicos, de cómo ellos pueden, los organismos públicos, efectuar todas sus compras públicas considerando criterios de inclusividad. ¿Cuáles serían estos, por ejemplo? Eficiencia energética, impacto medioambiental, condiciones de empleo y renumeración, que es muy relevante a la hora especialmente de la contratación de servicios. Un organismo público puede hacer la diferencia entre una empresa que entrega mejores condiciones laborales, previsionales, sociales y de seguridad a sus trabajadores versus otra que no la entrega. Nosotros hemos visto casos de buenas prácticas en licitaciones en que organismos llegan hasta ponderar con un 40% de ese criterio de evaluación. Contratación de personas en situación de discapacidad, que hoy día es uno de los criterios más utilizados por los organismos públicos en sus contrataciones públicas. Temas como el desarrollo local y otras materias de alto impacto social como, por ejemplo, las políticas de igualdad de género en las empresas con las cuales contrata el Estado. Bueno, otro ejemplo de cómo nosotros estamos haciendo inclusión tiene que ver con los convenios marcos, que es la tienda electrónica más grande de Chile, transados mil millones de dólares, tenemos hoy día 95 mil productos, 42 convenios marcos y 1.500 proveedores. 1.500 proveedores que nos interesa aumentar. ¿Y para eso qué es lo que estamos haciendo? Modificando bases de licitación, bajando barreras de entrada, de manera de permitir la mayor participación de micro y pequeñas empresas. En ese sentido, ya tuvimos una experiencia con el convenio marco de alimentos, que tuvimos también la colaboración de la Contraloría, que rápidamente pudimos finalmente adjudicar este convenio marco. Así que agradecemos con Chalora a todo el equipo que nos colaboró también. Y vemos ahí cuál fue el resultado, solamente bajando barreras de entrada, bajando boletas de garantía, bajando las coberturas de entrega, de un convenio marco que tenía 66 proveedores, pasamos, no se lee mucho, pero un convenio marco que tiene más de 300 proveedores adjudicados. Y de los cuales más de 200 corresponden, 221 al segmento de la micro y la pequeña empresa. Son proveedores de todo el país y que van a tener cobertura nacional también. Y que eso nos viene, y aquí también para todos los proveedores presentes, hemos hecho dar mucha difusión de esto, pero vamos a seguir haciendo de manera de contar con mayores proveedores participando. Tenemos publicado el convenio marco de artículos de escritorio y papelería, el convenio marco de impresora, convenio marco de mobiliario, arriendo de vehículos y transporte. Y son todos potenciales ventas de los proveedores y compras por parte del Estado de 1.150 millones de dólares. Es un tremendo mercado, por tanto hay disponible para que nuevos proveedores participen en estos convenios marcos. ¿Y qué se nos viene? Bueno, acá tenemos a gente de la Junji, que en la cual estamos suscribiendo un convenio de colaboración, convenio marco de jardines infantiles y salacuna. Lo que está dentro de las metas presidenciales, la construcción de 4.500, esto va a ser los 4.000 salacuna, y respecto del cual ya tenemos la programación y en este momento está publicada la consulta al mercado de manera de recibir información a los efectos de tomarla en consideración en la elaboración de las bases de licitación, que próximamente enviaremos a Contraloría. Bueno, el sistema de compras pública, indudablemente en nuestra opinión, puede contribuir a un desarrollo inclusivo de nuestro país y a un crecimiento más igualitario también y de nuestra economía. Eso es. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la directora de Chile Compra. Invitamos al director de Senadis, Mauro Tamayo, quien se referirá a la importancia de las contrataciones del Estado como una forma de promover el derecho a la igualdad de oportunidades y obtener plena inclusión social. Con este. Este no. ¿Se escucha? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, saludar a las autoridades presentes, a Trinia Inostrosa, por cierto, que nos convoca a estar acá, a los subsecretarios, a mi subsecretaria, la señora Heidi Werner, que me acompaña. Está Sergio Mendoza, intérprete de lengua de señas. Lo que ustedes ven, a mi izquierda en este momento, es una interpretación para que más personas puedan acceder a esta presentación, a este aniversario y a este lanzamiento. Por tanto, saludar a Sergio Mendoza, que nos está interpretando. Como ustedes deben saber, estamos en todo el país celebrando 100 años de Nicanor Parra. Y ahí quiero compartir muy brevemente, robarme un trozo de mi presentación. Sé que tengo solo 10 minutos y trataré de ser responsable con eso. Pero ustedes han escuchado, me imagino, el hombre imaginario, ¿sí? Muy breve. El hombre imaginario, a los que no lo han escuchado, se lo quiero transmitir, vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, venden antiguos cuadros imaginarios. Irrebarables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios. Ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias. Y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Es un hombre imaginario buscando el amor de una mujer imaginaria. Y a pesar de ser en el mundo de las ideas, del mundo imaginario, es un mundo inaccesible. Un mundo que, a pesar de poder imaginarlo, entrega escaleras, entrega barreras, impide el pleno goce de derechos e impide la participación en el ámbito laboral, en el ámbito recreativo, en el ámbito educacional. Tenemos una sociedad que construye barreras, que llena de escaleras, que llena de trabas, que impide que cada persona, independiente de su origen o de su situación de discapacidad, pueda disfrutar, al igual que todos, de una vida plena y digna. No es más, no es menos. No es un favor. Es un derecho. Un derecho humano. Bueno, esta presentación tiene que ver con lo que hemos hecho con Chile Compra. Estamos felices porque, efectivamente, en la medida que todos los actores públicos y privados, como el subsecretario Huichalaf, que cuando está pensando en ciudad inteligente, una ciudad donde todos cabemos, también es accesible e inclusiva. Y hemos sido convocados y estamos participando. O cuando Evaluación Social está pensando cómo vamos a excluir a los altos ingresos de un sistema de protección social, discapacidad aparece como una variable. Y en nuestro país no es un grupo menor. Son más de dos millones de personas que hoy día viven en situación de discapacidad. donde alrededor de un tercio de ellas, un 29%, tienen un trabajo remunerado. Muy pocas personas en situación de discapacidad logran egresar de educación superior. Solo un 2.66%. Universidades, institutos técnicos, profesionales. Hay muchas barreras, como les señalaba. Solo un 0.5% de toda la planilla laboral son personas en situación de discapacidad. Un 0.5%. Y vemos cómo las barreras y los sitios web no son accesibles. Necesitamos como país avanzar en el tránsito de un sistema excluyente, segregante, a un sistema inclusivo. No hablar de integración. No hablar de cómo incorporamos en un espacio a personas en situación de discapacidad, sino que sean respetados y valorados como un par. Y nosotros desde Senadía hemos tensionado un debate. Queremos abandonar la discusión de personas con discapacidad. Porque no creemos que sea una condición de las personas, una característica propia, sino que es una situación que aparece cuando nosotros generamos un contexto, actitudes, barreras que impiden que cada persona pueda acosar de los mismos derechos que el resto. Y que creemos que para avanzar en igualdad de oportunidades y también avanzar en igualdad de resultados de las políticas públicas, conseguir mayor inclusión social, velar por el derecho de cada uno de nosotros, aumentar la participación y el diálogo social, tenemos que comprometernos con hacer espacios accesibles e inclusivos. Y las compras públicas, muchos tienen que hacer en esto. Cuatro ámbitos de colaboración extraordinarios que hemos podido avanzar. Primero, suscribimos y estuvimos en la estación Mapocho con la directora de Chile Compra, la señora Trinidad de Nostrosa, suscribiendo un convenio de colaboración. Creemos que la variable de inclusión tiene que estar en todas partes. Y eso ha servido de plataforma para los siguientes pasos que hemos dado. Uno de ellos es cómo el Estado promueve que cada agente vinculado a él se compromete con la inclusión, con la inclusiva. Encuesta a proveedores. Me imagino que acá hay bastantes proveedores. Por lo menos talifantes que me señalaban y los demás. Me imagino que cada uno le llegó una encuesta para saber cuáles hoy día son sus capacidades, cuáles son sus compromisos en torno a la inclusión de personas en situaciones de discapacidad. Lo llamamos a contestarla. ¿Todavía está abierta la actividad? ¿Todavía está abierta la plataforma? Sí. Si no lo han hecho, por favor, contéten esa encuesta que es muy importante para nosotros, para tener información y poder apoyar desde el Senado y desde el Estado a cada proveedor y cada comprador. ¿Cómo estamos mirando la inclusión de personas en situaciones de discapacidad? Y también el sello Chile inclusivo. Reconocimientos que como Senado y entregamos a instituciones que se la están jugando día a día por la inclusión, del ámbito público o del ámbito privado. En el ámbito de inclusión laboral, de accesibilidad, están trabajando por incorporar a personas en situaciones de discapacidad, pero también por tener entornos para todos. Página web accesible. ¿Cuáles son los beneficios que encontramos de la inclusión? Inclusión laboral, accesibilidad al entorno y accesibilidad web. La SOFOFA, con su encargado de discapacidad, que es Víctor Dañino, ellos dan cuenta en sus estudios, no es que seamos nosotros, que la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad no provoca pérdida en utilidades, no provoca pérdida en imagen. Al revés, aumenta la competitividad. Un trabajador en situación de discapacidad que logra incorporarse al mercado laboral no está dispuesto a perder su trabajo con todo lo que costó conseguirlo. Por tanto, son trabajadores que solo entregan riqueza, ayudan de forma significativa a mejorar los climas laborales y hacerla más competitiva. En torno al sello Chile Inclusivo, este reconocimiento lo estamos entregando. Y hoy día si ustedes visitan sellochileinclusivo.cl o cenadis.gov.cl, nuestra página web, pueden acceder a la plataforma, conocer de qué se trata y poder participar, ser reconocidos. Y ese reconocimiento a nuestro juicio debiese, a mediano plazo, tener también una ponderación adicional por parte de los requerimientos que hacemos como Estado y así premiar e incentivar que cada día seamos más accesibles e inclusivos. Diferenciamos también, no es lo mismo una MIPIME que una gran empresa. Hemos establecido variables y criterios diferenciados para tratarnos de forma distinta y así permitir que la vidriría de don José Muñoz en la comuna de Cerro Navia, Mapocho y Conjuelen, que quiera participar, tenga posibilidades y no solamente esté pensado para los grandes bancos y las grandes instituciones. Lo mismo y con esto termino. Creemos quienes estamos convencidos, estoy seguro que todos los que estamos y todas las que estamos acá estamos convencidos de que en nuestro país no sobra a nadie. Que todos cabemos, quienes tenemos este convencimiento, tenemos que hacer más de lo que hicimos ayer por incluir. Tenemos que hacer lo que hoy día no estamos haciendo. Nos queda el mañana y el mañana tiene que ser inclusivo porque este es el Chile de todos y de todas. Eso es todo, muchas gracias.